Ubicaremos 5 enteros, 3 cuartos en la recta. Primero vemos acá el entero 5. Buscamos en la recta y acá está. Entonces entre 5 y 6 va a ser ubicado. Como abajo dice 4, necesitamos 4 partes iguales. Y vamos a partir a este intervalo en 4 partes iguales. Por eso hacemos 3 cortes. Así, 1, 2, 3. ¿Por qué? A la cantidad de partes, siempre restale 1. 4 menos 1, 3. Por eso 3 cortes. Y acá efectivamente hay 4 partes iguales. Y ahora vamos a contar 3 desde el 5. 1, 2, 3. Por acá. Entonces por acá está 5 enteros, 3 cuartos.